Este 11 de mayo se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Elérico Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Maricel Núñez Vázquez, subdelegada de la CONDUCEF en el Estado de Oaxaca, refirió ser de gran apoyo para la ciudadanía esta colaboración que permitirá atender las quejas contra empresas financieras. Destacó que hasta el momento se han iniciado más de 7.000 trámites, de los cuales un 70% ha tenido una solución en favor de los usuarios. La función de la CONDUCEF es la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros y la finalidad es que podamos trabajar conjuntamente con el municipio para poder instalar módulos de atención en el municipio y poder ofrecer todos los servicios que tiene la CONDUCEF a todos los oaxaqueños, como son asesorías, emisiones de reporte de buro de crédito, si quieren saber si son beneficiarios de algún seguro de vida y si desafortunadamente tienen alguna problemática o alguna irregularidad con una institución financiera, pueden acudir con nosotros para que podamos atenderle a esas reclamaciones. Este año llevamos atendidos acciones iniciadas, 7.641 acciones iniciadas, lo que va de este año. Ahora, en los procedimientos de conciliación, afortunadamente tenemos de un 65 a un 70% de asuntos conciliados, esto es que se resuelven a favor de los usuarios. Es necesario que nos presenten una identificación oficial, esto es acreditar recientemente su personalidad, si es como persona física, si es como persona moral, evidentemente con el poder y o con el acta constitutiva correspondiente y un documento que acredite la relación contractual con la institución financiera a la que están reclamando. Esos son los mínimos y bueno, tiene que hacerse de manera escrita, con todos sus datos personales, haciendo un escrito de reclamación especificando en qué consiste el problema y qué es lo que se solicita. Y nosotros estamos para servirles en Violetas 218, Colonia Reforma, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y evidentemente estamos también para asesorías de cualquier producto o servicio financiero. José Antonio Hernández Fraguas, presidente constitucional de Oaxaca de Juárez, refirió que con este convenio se garantiza el respeto a los derechos como usuarios en instituciones financieras, como legítima representante de los intereses de los usuarios de los servicios financieros. Creo que es un paso más, un importante paso más para poder garantizar que quienes vivimos en Oaxaca y quienes somos usuarios de los servicios financieros podemos contar con el respaldo de la Conducef y por supuesto con el acompañamiento del gobierno municipal para poder exigir el respeto a nuestros derechos como usuarios y también demandar una mejor y más pulcra atención de las instituciones financieras. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.